MESA DE ANÁLISIS ARTE Y CULTURA Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre un dúo muy querido. Me refiero a Egberto y María Lourdes García. Están ellos aquí en MESA DE ANÁLISIS ARTE Y CULTURA. Egberto, María Lourdes, qué lindo tenerlos acá. Sí, muchísimas gracias por invitarnos, querida Karina. Tú sabes que te queremos mucho. Yo creo que tú también al darnos este lindo espacio cultural. Y de hecho tenemos años invitándolos, pero están en algún lado, tal vez, haciendo algo por México o coordinando algo por sol, que María Lourdes, qué lindo tenerlos acá. Muchísimas gracias, Karina. Bueno, conversemos un poquito de la historia de Egberto y María Lourdes. Hay personas que dicen, bueno, que son parejas, son casados. Sí, así nos creen. Pero no, no. Somos hermanitos. Hermanitos. ¿Y los apellidos? García Gómez. Egberto y María Lourdes García Gómez. Sí, hay personas que me dicen, pero si parecen los esposos de los Melaza. Bueno, ¿estuvieron cantando desde 15 años, 16 años de edad? Sí. Bueno, como dúo, porque yo siempre estuve cantando, creo que desde los 10 años, cuando estaba en el colegio, las mercedarias. En las misas del colegio y todo eso. ¿Qué fue lo que originalmente cantabas? Bueno, cantaba música católica para las misas de mi colegio. Y ya después la música que era de la época, baladas, un poco boleros, a pesar de que ya cuando tenía unos 13, 14 años, porque siempre oía a mi mamá esa música que le gustaba. O sea que estamos hablando de que a pesar de ver personas jóvenes acá, que personas que pueden utilizar un teléfono inteligente, estamos hablando de que ustedes grabaron desde aquellas épocas prehistóricas del long play y después pasaron al cassette, después al... Sí, aquí está así. Y es más, acá hay una prueba al respecto, ¿no? ¿Verdad? Egberto y María de Lourdes García, conocidos como el dúo de los hermanos García o simplemente como Egberto y María de Lourdes. ¿Cómo fue María de Lourdes el grabar en esta época de los long plays y de los... ¿Cómo se llamaban los chiquitos? 45 revoluciones por minuto. 45 RPM. Bueno, la historia así brevemente te cuento, Karina. En realidad, Johnny va a ser el dúo de mi hermano. Tenemos una prima que se llama Elcita Ceballos Gómez, nuestra prima hermana, que tocaba lindo la guitarra y también le gustaba cantar. Y más cantaba con mi hermano, yo cantaba más en el colegio. Entonces ellos decidieron ir a... Hacíamos canciones. Sí, hacíamos canciones, hacían, componían, así cosas, ¿no? Entonces fueron a Emporio Musical y cuando ahí lo conoció a Efraín Avila Espino, que fue después nuestro promotor artístico, le dice, no, sí, está bonito tu prima, pero no tienes una hermana que sea dúo contigo. Entonces, sí, sí, tengo una hermana que canta. Bueno, tráela. Y así fue como fuimos allá en Emporio Musical. Pero más fue por las composiciones. Yo fui a buscarlo a Héctor Manito Bonilla, un gran director musical del Ecuador. ¿Bianista? Bianista y director sinfónico. Él era el director artístico musical de una empresa muy fuerte que había en esa época discográfica. Y lo esperé todo el día con mi prima. Le digo, prima, regresemos. No, no, ya no. Bueno, regresamos y Manito Bonilla nos recibió. Me dice, ¿qué tiene usted? Bueno, tengo esta y esta canción. Y nos oyó, me dice, están bonitas, están lindas. Y esas eran canciones escritas por ti en ese tiempo. Por mí. Por mí. Y también mi hermana conmigo hacíamos canciones. Pero ella más cantaba en las mercedarias con sus amigas y todo. Entonces, yo fui a pedir que quería grabar un tema mío de mi autoría. Y me dice, habla con Efraín Avila Espino. Entonces, volví a la otra semana con mi prima. Y no me quería llevar, pero ella me acolitó. Y lo esperamos también todo el día. Escuchamos grabar a algunos artistas internacionales que venían a grabar a esa empresa discográfica. Y nos recibió muy cariñosamente, muy gentilmente. Y ahí fue que me hizo notar. Me dice, estas canciones necesitan ser cantadas por un dúo. Y mi prima, ella no quiso aceptar. Entonces, me dijo, tráeme a tu hermana. Y ahí fue mi hermana. Y cuando la llevé a mi hermana, ¿sabe lo que pasó? Nos metió al estudio a grabar. Sin haber ensayado ni nada. Es que en realidad salen lindos. Y lo más interesante es que de este trae a mi hermana y nos metemos en un estudio. Terminan grabando y eventualmente han compartido escenario con Armando Manzanero, Alberto Cortés, Roberto Carlos, Paloma San Basilio. Ahora, en ese tiempo que ustedes grabaron, había un programa en otro canal que hizo historia. Me refiero al show de Bernard. Estuvieron cantando también en el show de Bernard. Te doy la pauta para que continúe mi hermana. Mi madre era prima hermana de Belina Cocalón de Fuller. Y como habíamos grabado de un momento a otro este tema de Luis Serrano, Raúl Murciano y otros co-compositores, que ya vamos a llegar allá. Nos fuimos a hablar con mi querida tía Evelina, una gran mujer dedicada también al arte y a la música. Y nos dijo, mira, déjame hablar con mi esposo porque mi esposo es muy fregado. Si los escucha cantar, dame la grabación, el disco, yo voy a intentar a que los presente. Porque era nuestro debut, así, en la discografía y en la televisión. Entonces nos dijo, ¿sabe qué? El día viernes fuimos un mierto. El día viernes lo recibe Bernard. Y Bernard, como era muy amigo de mi papá, porque era músico, piloto de aviación, se habían llevado bien, me dice, no puedo creer que los hijos de mi amigo estén cantando, tan bonitos. Y nos hizo una entrevista en 1976-77. Créeme que no recuerdo exactamente la edad, ni la edad ni el tiempo, pero era en esos dos años. Porque Renacer la grabamos en 1976-Octubre. Y ya en el 77 fue un boom musical en las radios, hacían hasta chistes con nosotros. Y prácticamente en ese momento nos dimos a conocer a un público masivo que nosotros no supimos controlar. Fue un boom masivo sin tener un asesoramiento de producción profesional. Simplemente íbamos y el primer pago que tuvimos de una marca de televisores de esa época, por cantar una canción nos pagaron 500 mil sucres. Imagínense. Era un dineral. ¿Qué edad tenían? Teníamos 14, 15 años o ya 15, 16, algo así. No, 15, 16. 15, 16. Imagínense. Estamos hablando desde la época del sucre. Pero es momento de hacer nuestra primera pausa. Los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. No se vaya muy lejos. Regresamos con más de Egberto y María de Lourdes. Y aquí está. 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 Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, conversando con los hermanos y cantantes y cantautores, Egberto y María de Lourdes García. Egberto, estabas hablando hace un ratito sobre un disco que causó furor en Latinoamérica entera. Y me refiero a la canción Renacere. Sí, de mi amigo autor Luis Serrano y Raúl Murciano, que eran miembros de la banda de los señores Estefan. En esa época se llamaba Miami Sound Machine. Ellos grabaron una canción, ellos grabaron una canción local, pero nosotros la grabamos fuera del país. Para ellos fue su primera grabación internacional y eso lo ha recaudado, creo, en esas páginas. Sí, pues estuve chequeando justamente Wikipedia y Wikipedia los nombra a ustedes, al dúo Egberto y María de Lourdes, como la primera grabación que se hizo discográfica. Sí, fonográfica, fuera del circuito de ellos. Un segundito, ¿cómo suenan Egberto y María de Lourdes en Renacer? Bueno, realmente yo estoy muy afónico, pero un pedacito, un vacío. Un, dos, tres. Un vacío, un gran dolor, me dejó tu ingrato amor, al partir. ¡Qué belleza de canción! No me cogiste el afónico, pero bueno. ¡Qué belleza de canción! Sí, maravillosa la letra. 300.000 copias vendidas en Ecuador. Sí, fue una locura. Y justamente por esos 300.000 nos ganamos el premio Juanca Vilca de los señores Ulloa, de la revista TV Cine. Eso era la, perdón que interrumpa mi hermano, el premio lo daban en el Teatro 9 de Octubre. Y también le estaban dando al mismo tiempo un premio a Julio Jaramillo. Yo estaba enferma, con gripe y todo, y mi mamá no me dejaba ir. Y él se escapó y se fue al Teatro 9 de Octubre para recibirla. Hablando de Julio Jaramillo, hiciste justamente el papel de... En la primera película que hizo el señor Carminiani, que es la segunda, porque mi tío Jaime García Calderón, con producción de García 2, hizo en México el primer homenaje millonario para Julio Jaramillo. Ya, que se llamó Nuestro Juramento. Y por esa relación de mi tío con Carminiani, me invitó a participar. Hice unas pequeñas tomas como Julio Jaramillo. Y me rizaron el pelo, me pintaron y todo. Pero ya esa producción la terminaron con otro artista. Y entonces terminaste tú siendo Pepe Jaramillo. En la segunda producción, me terminé siendo Pepe Jaramillo. Y me pasó una anécdota maravillosa. Estando en Radio Cristal, me dice, Pepito, ¿cuándo te vas con Julito a México? El 12 de agosto. ¿Y dónde vas a cantar? En el Teatro de la Ciudad. Pasaron tres meses y Rodrigo de la Cadena me invitó a México. Por segunda vez tenía el contacto con los mexicanos, porque anteriormente tuve el honor de ser invitado gracias a la oportunidad de Diana Zaporiti y un canal local a participar en ese programa que era el más fabuloso internacional que se llamaba Siempre en Domingo. Yo hablo en solitario porque mi hermana estaba casada. Después de Telonplay, su marido, un gran político diputado, no la dejó cantar. Entonces yo dije, no, yo sigo mi carrera y debuté en Siempre en Domingo. Y eso fue una patadita de Raúl Velasco, que está grabado, muy bello, haber tenido esa oportunidad. Y volví a México dos veces al Festival Mundial y Congreso Mundial del Bolero y para mí es un honor representar al Ecuador. Y volví a ver a Manzanero, a Yosio, personas que vinieron a Siempre en Domingo y a Manzanero que lo conocimos a los seis años por mi papá, que fue la primera vez que vino al Ecuador y lo llevó a Salinas. Imagínate. Imagínate. Ahora, hablando de Manzanero, él tiene una persona que lo oía, no sé si es guitarrista, sonidista, que se llama Alberto García. No, Alberto García es un gran director musical, director musical de Armando Manzanero en sus giras, y que nunca salió de México de sus giras nacionales, porque él no tenía el visado, pero por una invitación tuya a Los Ángeles, me mandó a agradecer a Alberto García, Karina Gálvez, pero esa invitación le dieron visa por diez años. Fue algo fabuloso, me dice Alberto, y me dice, cuando regreses, me dice Tocayo, cuando regreses voy a ir al concierto que tú haces con tu banda María de Lourdes, invítame. Y lo invitamos, hicimos un lindo concierto en el Jack Club de Salinas, fue apoteósico, maravilloso. Y él es un gran director musical de Juan Gabriel. Antes de que se muera Juan Gabriel, él le dirigía la orquesta. Fue director musical, creo también, de Lucerito, de Cepillín el Payaso. Es, es, todavía. Trabaja con Cepillín el Payaso. Claro, pero mi abuelo me dio un consejo, me dice, mire hijo, si usted se va a dedicar a esto, siempre busque personas que saben más que usted musicalmente, culturalmente, rodéese de gente que irradie sabiduría, paz, tranquilidad, y que siempre lo eleven de nivel como persona. Y eso es lo que hemos hecho siempre con mi hermana. Por eso hemos trabajado, yo comencé a trabajar con un guitarrista excelente, como es mi compadre Alejandro Cañote, que le doy mucho honor, porque él es uno de los mejores guitarristas armónicos aquí en Ecuador. También trabajamos, este Lompley lo produjo la casa comercial y el sello León, pero el director musical fue nuestro amigo Roberto Viera, en el cual hacemos, como él es director coral, cuéntale, Gaya, que nos hizo hacer varias voces, no sé si estoy hablando de Mateado y hay que pasar a otro tema. No, 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 está lindo. María Lourdes, tú cantas en portugués, a ver, un pedacito de canción, en portugués. Bueno, voy a cantar un pedacito de Corcovado. Un cantillo violado, ese amor, un más cansado, para hacer feliz a quien se ama. Muita calma para pensar y ter tempo para soñar. Esa es su fuerte, porque también encanta la mi voz, porque ella vivió en París más de dos años. Y justamente hicieron hace ya un tiempito un homenaje a Aznabur y a Piaf. Fue maravilloso y contamos con tu presencia como conductora, te agradezco públicamente. Ese día yo estaba nervioso porque en Guayaquil no se estila como en Quito, hacer shows un domingo a las seis de la tarde, y la gente no llegaba. Y un show que no tuvo un marketing esplendoroso, en una sala de ochocientos y pico de personas, pusimos el cincuenta y pico. Salió bellísimo y fue justamente este homenaje a Aznabur, que ya hace poco se nos adelantó. Es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis de Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanalisis.ucsgrtv.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter. Ya volvemos, no se vaya muy lejos. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso en Mesa de Análisis de Arte y Cultura, hoy conversando sobre Egberto y María Lourdes, con Egberto y María Lourdes. María Lourdes, ustedes también han hecho un intenso trabajo de solidaridad, ayudando a fundaciones y agrupaciones de enfermos. Particularmente hicieron incluso, creo que un CD o una antología musical, me parece que para Solca. Sí, bueno, como mi esposo murió de cáncer, yo quise unirme al Comité de Damas de Solca. Fui a tocarles la puerta y las señoras me las abrieron. Estuve ya miembro del Comité de Damas, ahorita no estoy activa. Pero bueno, en ese tiempo pues era la señora Consuelo de Raid y ellas siempre hacen bingos. Entonces le dije, a mí no me gustan los bingos, a mí no me gusta jugar. ¿Por qué no hacemos mejor un show para poder sacar fondos? En ese entonces, que fue en el año 2000, estaban queriendo comprar unas máquinas para los niños con leucemia. Entonces ahí se empezó a organizar, ellas me ayudaron y en ese entonces no habían nunca tocado la Sinfónica Música Popular. Hablamos con Iván Fabre, el concertino, amigo nuestro, y contratamos un grupo de cuerdas de la Sinfónica, más el grupo base de los mejores músicos de aquí de Guayaquil y del Ecuador, que estaba Maestro Cañote, Roberto Viera, Lucho Silva, Venacio Larrea, Mariano Larrea, etc. En todo caso, armamos un orquestón maravilloso y lo hicimos en el Centro de Arte y toda la taquilla del teatro la donamos al Comité de Damas de Solca para que puedan comprar estas máquinas para los niños con leucemia. La producción musical en la parte de lo que es logística la organicé yo y mi hermano, pues como somos, ahora nos llamamos también Producciones García 2, que hacemos nuestros propios eventos. Toda la parte musical y de organizar músicos, etc., etc., la hizo mi hermano Alberto. Fue un éxito y de ahí pues llevamos una consola para grabar el show en vivo y de eso salió un CD que se llama Antología, era música del recuerdo, música actual en inglés y en español. ¡Qué maravilla! Alberto, tú has estado en diferentes papeles que la vida te ha guiado del camino. Te vi hace unos años en calidad de José Joaquín de Olmedo. Uy, sí fue lindo. Fue una gran oportunidad que me dio el maestro Enrique Navarro Terán y la Municipalidad de Guayaquil. Y qué coincidencias. He sido José Joaquín de Olmedo, pero también fui Francisco de Orellana, montado en un caballo y todo. Mira, qué interesante. Que Miguel Donoso se reía porque casi me caigo del caballo. Y escribió también un artículo para ti y para mí alguna vez que lo visitamos, nuestro lindo amigo Miguel Donoso Pareja, un gran escritor. Y por todas esas obras yo mandaba en internet lo que yo hacía. Y un gran productor me vio cantar con la Sinfónica de Guayaquil. Y me dice, vas a ser un famosísimo en tu país. Qué belleza de performance. Me dice, ¿quieres participar en mi sello que es como el control de las finanzas aquí? SRI Records. Yo hasta me asusté. Flamingo SRI Records. Y me firmó. Porque tuve una anécdota que hace años Oscar Gómez me quiso firmar. Y yo quería que me paguen más. Y no firmé con CBS. Horror. Porque era un pelado que no tenía un asesoramiento. Entonces esta vez le mentí que yo tenía 35 años. Y mentira, tenía 50. Me dice, oye, me ha mentido. Pero bueno, ya te echó el contrato. Y ha sacado en Japón, en Brasil, en Francia. Puedes ver en Internet. En todas las páginas estas de plataformas que se vende el disco Sway. Y nos estamos refiriendo a Shelly Liebowitz. Que tú lo conociste y que ella fue a dejarle la producción que hicimos en el malecón con el Ministerio de Cultura y... El municipio de Vayaquil. Y el municipio de Vayaquil, un concierto que produjo mi hermana conmigo. Y también lo vio. Claro, particularmente... Y ella es testigo fiel de que sí existe. Testigo que existe, Shelly Liebowitz, que no miente, que yo le di el... No, no solamente eso. Y estamos hablando de que él le hacía las producciones musicales a Frank Sinatra. A Sammy Davis Jr., a Dean Martin, a Ella Fitzgerald. Y ahí tenemos la foto para probarlo. Ya prácticamente lo conocí a él ya en una edad avanzada. Y enfermo. Y muy enfermo. Lo operaron de la carótida. Y esa producción no tuvo un lanzamiento apoteósico. La hice aquí en Ecuador. Pero tuve la oportunidad, también por mi amiga Karina Galvez, que es nuestro ángel de la guarda, de conocer a Elba Berrús, una gran mujer internacional. Y ella me hizo oír el disco a la diputada del Congreso de Estados Unidos. Y me dice, qué lindo que cantas, muchacho. Quiero que vayas al show que vas a hacer aquí en Las Vegas. Y voy a mandar a mi representante, a mi asistente. Era el alterno, como dicen. Y me sorprendió con un reconocimiento que se lo han dado a Luis Miguel, a Juan Gabriel y al Buki. Y le digo, ¿por qué me lo da a mí si yo no soy famoso? La congresista Daina Tairos, que está en Nevada. Y dice, te lo doy porque esto te va a servir para que tú tengas licencia para trabajar. Pero ¿sabes lo que pasa también, Egberto? Es que nosotros en Ecuador tenemos gente valiosísima. Y a veces omitimos reconocernos y reconocemos a personas de otros países. En realidad, ¿por qué te dieron el título este? ¿Por qué te dieron este reconocimiento? Es porque tiene una voz, en realidad, que es maravillosa. Gracias. Egberto y yo somos como hermanitos que a veces nos pegamos las peleitas también, ¿no? Y le digo a veces, canta, solamente canta. No hagas nada más que cantar. Es que yo en mis shows no me puedo quedar quieto con mi hermana. Me dice un amigo que vino de San Diego y un iraní me dice, está bien que seas un showman con tu hermano, porque no solamente es cantar. Aquí está mi amiga viéndonos la gran actriz, la señora Marta Ontaneda. Y se ha muerto de la risa ella cuando nosotros hablamos algunas veces cosas que están fuera de lugar. Pero es para entretener al público, porque yo le decía, ustedes han pagado 25 dólares. Si sabe que en esta misma sala a Sinatra a la gente le cobraba 25 mil. Así que ya va a pasar el sombrero, porque gritaban, no, no vamos, queremos más. No, le digo, tienen que pagar. Entonces, los meses claves de la vida de Egberto son mayo, bueno, que hacen con María del Lourdes, en la municipalidad de Guayaquil, casi todos los mayos. Sí, gracias a Dios, el abogado Jaime Nebot, siempre nos ha apoyado, ya son varios años que nos da una partidita para poder hacer nuestros eventos musicales, que son los festivales del bolero. Y en agosto, el Festival Mundial del Bolero. En mayo va a ser el quinto Festival Sinfónico de los Boleros de Siempre, en Guayaquil, Ecuador. Y en mayo, en mayo, en agosto, mi amigo Rodrigo de la Cadena con la señora Cecilia Margona, que es la presidente del Instituto Internacional del Bolero, me invitan a participar otra vez a cantar representando a Ecuador. Maravilloso, muchísimas gracias María del Lourdes, gracias Egberto por estar aquí. Y gracias a ustedes también, nuestros queridísimos televidentes, quienes nos acompañan desde sus casas o desde sus trabajos. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Música 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 Música